que anda en calle, ¿verdad? Y también los que están cerca de un hospital, los familiares que están en espera de que les den información de sus pacientes. Marcela Cuevas estuvo en el exterior del hospital universitario al poniente de la ciudad de Monterrey. Adelante, compañera. Licenciada, buenas tardes. Qué gusto me da saludarla a usted y a todo el teleauditorio. Bien lo menciona, por segundo día consecutivo, pues los elementos de protección civil de Nuevo León se desplegaron en distintos puntos del área metropolitana para llevarles estas bebidas calientes, algunos cobertores, sobre todo para llevar calor a estas personas que más lo necesitan ante estas altas temperaturas que se están registrando. En la entidad de la mañana fue alrededor de las seis y media licenciada que inició este operativo por parte de los elementos, precisamente ahí a las afueras del hospital universitario sobre la avenida Gonzalitos. Ahí estuvieron más de tres unidades repartiendo este chocolatito caliente. Se hizo una larga fila. Ustedes lo están observando en pantalla como muchas personas que se dieron cita ahí también, los que iban pasando rumbo a su trabajo, rumbo a la escuela, que iban así caminando para tomar el camión, pues también llegaban ahí para mitigar el frío con esta bebida caliente que estaba ofreciendo los elementos de protección civil ante este operativo carrusel. Como ya lo mencionaba, por segundo día consecutivo y todo esto para llevarles ese calor a todas estas personas que también están ahí en espera de algún familiar o incluso esperando ser atendidos por parte de los médicos ahí en el hospital universitario. En este operativo, licenciada, estuvo el director de protección civil del estado de Nuevo León, Eric Cavazos Cavazos. Ahí platicamos un poco con él. Él nos mencionó que seguirán estos operativos mientras las temperaturas marquen un dígito y se registren en esta zona metropolitana. También nos mencionó que aunque la temperatura sea de dos dígitos, pero la sensación térmica sea de uno, van a continuar con todos estos operativos. Y también él nos señaló que es precisamente en el primer cuadro de la ciudad en donde se concentran estas personas en situación vulnerable, en situación de calle. Si le parece, vamos a escuchar lo que nos mencionaron esta mañana. A partir del Frente Frío número 8 que se dejó de presentar a partir prácticamente del domingo por la tarde-noche, el lunes empezamos a muy temprana hora ya con los operativos, el lunes por la mañana, todo el día y en la noche, y hoy lo hicimos ya en el hospital civil. Algo muy importante es cuando la temperatura queda en un dígito o la sensación térmica es de un dígito, salimos como protección civil de Nuevo León a hacer estos operativos, el cual los tenemos en Monterrey y Surrey Metropolitana, en la región citrícola, en la zona sur y en la carretera Monterrey-Saltillo. Bueno, y este operativo, como ustedes lo ven, es entregar algo de calor, como se dice, chocolate calentito y una cobija a las personas en condición de calle y también a las personas que esperan noticias de sus familiares. Sí, de hecho, la temperatura se tiene esperada que para el jueves o viernes empieza a subir hacia dos dígitos, pero nosotros seguiremos con los operativos como tú lo acabas de decir, cuando la temperatura sea de un dígito o la sensación térmica como ayer sea igual de un dígito. Entonces, vamos a estar haciendo esos recorridos y muy importante que las personas que los estén viendo nos reporten cualquier persona en condición de calle al 911 o a nuestras redes sociales o a ustedes mismos y vamos a estar atendiendo cada uno de los reportes. Estamos en espera de una cita. ¿Hasta qué hora la tienen? Hasta como las nueve de la mañana. ¿Qué dijo? ¿Agarrar el tiempo de una vez? Sí. Sí, es que nos vienen a dejar temprano de municipio y aquí estamos. ¿Cómo le va con el frío? Pues, bastantito. Estuvo muy bien las cobijas, el chocolatito. ¿Le ayudó para mitigar este frío que se siente? Sí. Licenciada, ahí escuchábamos lo que nos mencionaron esta mañana. Importante resaltar lo que destacó y que nos mencionó el director de Protección Civil del Estado que ante cualquier situación de riesgo o para reportar a algún ciudadano en situación de calle, pues ya sabe los números de emergencia al 911 para darle la atención a estas personas que más lo necesitan ante estas altas temperaturas. Así es, compañera. Muchísimas gracias este reporte. Y no cabe duda, nosotros nos fijamos en todo, en todo y más una servidora. Entonces, qué bueno que cuando son situaciones así de gente de escasos recursos económicos, ahí andan los meros, meros, los directivos de protección de tanto de los municipios como del Estado, bomberos, compañero, ahí están. O sea, no son sentaditos en su oficina. En la oficina. Y este, y ay, qué padre aquí. No, salen a la calle. Y nos consta, licenciada, porque en las coberturas periodísticas, por ejemplo, en Protección Civil de Nuevo León, vemos al director, Erick Cavazos Cavazos, cuando ha habido incendios, ahora en el operativo Carrusel, ahí anda incluso él repartiendo el chocolate caliente. Así que, todo nuestro respeto para el cuerpo de Protección Civil. Y en bomberos, ni se diga con el comandante Zúñiga. No, ahí anda también. Mi comandante Zúñiga, y aparte, no se crea, usted siempre debe de tener esto en su mente, siempre hay alguien que te está observando. Donde menos pienses, hay alguien que te está observando, te está grabando, está viendo tu manera de conducirte. Y nosotros, ahorita que estamos viendo a los meros meros, decimos, ah, ese es un verdadero funcionario, ¿verdad? que si ahí lo pusieron, ahí él sale a la calle y se da con el mismo trato a los demás. Muy bien, muy bien. Vámonos a los albergues en diferentes puntos del área metropolitana para las personas en situación de calle. Y Paco, Paco Zúñiga, tiene todos los detalles. Es muy humano Paco. Y aparte, ya lo ve grandote, así, así, muy inexpresivo. No, hombre, tiene un corazón de pollo, de pollo. Bueno, vamos con él. Mire lo que serio está. Adelante Paco, Joté. ¿Qué tal, María Julia? Muy buenas tardes. Estamos en el albergue El Refugio, que sirve precisamente para dar el refugio a mucha gente que vive en situación de calle. Este albergue funciona todo el año y a partir de las 7 de la noche recibe gente y a las 7 de la mañana pues muchos se van a trabajar para volver a dormir aquí dado que no tienen un lugar. Y en ese tiempo de frío pues incrementa el número considerablemente de personas que vienen buscando un techo y aquí de pasadita bueno, reciben ahí algo de una bebida caliente, ya sea un chocolate, un cafecito o algo y sobre todo una cama así acolchonadita como las que vemos aquí que ya están preparadas bueno, acaban de ser dejadas por sus por los quienes estaban ahí. Hoy, como está haciendo más frío, se le permite a algunas personas que se queden hasta más tarde, no solamente hasta las 7 a fin de que se resguarden de las bajas temperaturas. Anoche llegaron 45 personas, la mayor parte varones que pasaron la noche aquí, se habilitaron ahí algunos catres, nos comentaba uno de los residentes de que pues ayer durmía en cama y hoy le tocó dormir en catre, pero dijo hasta estaba más cómodo y en un momento dado se tiene capacidad más o menos para unas 60 personas, pero nos comentaban los encargados que en caso de emergencia se acomodan todos y hasta 80 personas se pueden recibir. Hay que cumplir ciertas reglas, entre ellas llegar y bañarse, se sometió una revisión médica por el doctor que está asignado aquí, una revisión física para evitar cualquier pues alguien que pueda introducir armas punzocortantes o algún tipo de droga que también están prohibidas, no se pueden ni fumar ni beber bebidas alcohólicas aquí en este lugar. Pero bueno, la gente llega y anoche pues arribaron algunos, hubo un operativo invitando a la gente que tiene o que vive en situación de calle para que se quedara y viniera a dormir aquí a este albergue refugio que se encuentra en la colonia Caracol. No solamente quienes viven en situación de calle, hay que comentar esto, en los albergues también se puede recibir a aquellas familias que pues por alguna causa viven en lugares donde no están adecuados para soportar las bajas temperaturas, sobre todo cuando están extremas, pero pueden llegar tranquilamente aquí y pedir el asilo. Bien, aquí está la cocina, aquí les dan, hace rato ya les dieron de comer a los que se quedaron, aquí hay un señor que ya tiene sus medicinas y en general pues ellos no se quejan de trato, reciben lo más básico. ¿Qué tal señor? ¿Le tocó estar que lo pescamos comiendo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ah, pues está muy rica la comida, está muy bien, sí, gracias a que mandé. ¿Qué le tocó hoy? Ah, pues es sopa con frijoles, frijoles, de estos recién salidos de la cocina. ¿Qué tal se trata aquí? Ustedes llegan aquí y encuentran un refugio donde resguardarse. Pues sí, es que a veces necesitamos eso, aunque tengamos nuestras familias, pero a veces ellos se ocupan de sus cosas y pueden tener ahí para comer, pero ellos lo guardan muy bien y uno necesita trabajar y gracias a las, a que las autoridades ahorita lo que están haciendo, está muy bueno porque inclusive de ideas tengo una.